Está en la gran final del jueves... ...el soño, William Camus y Roberto Díaz. El único dúo del Team Puma avanza con un 17,88% y están en la gran final del día jueves junto a Adonais Nieves. Quiero recordar también que Alexis Salinas obtuvo un 14,98%, Sally Bison un 14,60% y Dani Álvarez un 10,33%. Entonces, Adonais Nieves y el dúo Il Soño, William y Roberto, están en la gran final. ¡Aplausos para el Team Puma! Y YouTube, ¿tenemos nueva reacción? Claro que sí, como vieron en el video, este dúo... Siempre digo mal el nombre. Il Soño, Il Soño. Porque en videos anteriores dije Insomnio. Pero no... Y... no. Il... Il Soño. Il Soño. Bueno, seguramente... William y Roberto. Bueno, como acaban de ver el video, ellos pegaron un batacazo ayer. El público decidió que ellos fuerzan los segundos del Team Puma. La verdad que sorprendieron ayer con los votos. No, igual sorprendieron en el sentido que había muchos favoritos en el team. Y la verdad que me pone feliz que hayan pasado igual ellos, porque era uno de mis favoritos. Si no, vayan y vean a mi canal que hemos reaccionado a ellos, ¿no? Y... Yo no sé quién es quién. Perdón. Es como Patty y Selma, ¿vieron? Yo no sé quién es quién. Les pido mil disculpas, William Camus, Roberto Díaz. Yo no sé quién es quién. Pero... El otro día me comentaron uno de ellos en la reacción que hice. Que uno de ellos estuvo en Yo Soy. Y yo me acuerdo que lo reaccioné. Que creo que estaba haciendo imitaciones de Michael Bublé. Cosa que yo he reaccionado. Y dije, no, este no tiene parecido a Michael Bublé. No tiene nada parecido a Michael Bublé. Para mí debería ir a The Voice. No sé qué hace en Yo Soy, dije. Y dicho y hecho, me comentó... No sé si es William o Roberto, perdón. Me comentó ahí, me dice, tomé tu consejo y me vine a The Voice. Y bueno, mirá, mirá, el consejo que yo di en esa reacción hace meses atrás. Bueno, hoy se está cumpliendo. Están como dúo, William Camus y Roberto Díaz. Il...son...no. Il...ins...bueno, insomnio. Le cambiaba el título a la banda. Al dúo, quiero decir. Y bueno, nada. Hoy están en la gran, gran final. Muy contentos por ella. Tienen un bozarrón, talento. ¿No? Así que urgentemente vamos a ver... Yo no pude ver... O vivo. La semifinal de ayer. Por eso estamos reaccionando. Estuve trabajando. Sueña. Luis Miguel. ¿Cómo estamos con los temas de Luis Miguel, eh? Pero igual Sueña es muy buena canción. Así que vamos a reaccionar urgentemente. Vamos a ver todo el video. Después opinamos. Semifinal de este dúo que amo. Recuerden suscribirse. Hay mucha gente que no está suscrita. Les leo en los comentarios. Seguidme en Instagram. Estamos haciendo encuesta. Ahí también hubo mucha gente poniendo este dúo que iban a votar por ellos. TikTok. Vamos a subir la semifinal para así se viralizan. Y ya ellos están en la gran final. Pero vamos a ver la semifinal. Así que me callo y vamos urgentemente a ello. Sueña con un mañana. Un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras y amor sin barrera. No mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir, a vivir la paz. Siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerá. Sueña que no existen fronteras y no existen fronteras. Y el día que encontremos, este sueño cambiará. Este sueño cambiará. Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña que no existen fronteras y amor sin barrera. No mires atrás, no mires atrás. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras y no existen fronteras. Sueña que no existen fronteras y no existen fronteras. Sueña, sueña, sueña. Con un mundo distinto, con un mundo distinto. Donde todos los días me solverán. ¿Dónde las almas se unan en luz? La bondad y el amor renacerán ¿Dónde las almas se unan en luz? 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 ¡Adiós!